De esta manera, allí, en el Santa Fe, a 42 kilómetros de la ciudad capital, veanlo. Es de 10 kilómetros hacia el norte y es todo así. La ruta, teóricamente, está acá abajo. Pero, bueno, vamos a ver si esos agotitos dicen que más adelante le da al espejo, así que esos agotitos se van a quedar. Yo no diría tan ni mi camión se va a quedar. Y no remo la ruta, mientras no remo la ruta. Esta es la pandemia del cambio climático. Hay que prepararse porque va a ser gravísima. Y estamos viendo ahora Córdoba, lluvia, el torrente de... Bueno, ustedes saben, esto es en pleno centro. El torrente de este río que arrasaba con todo. Y de esta manera y con esta intensidad, llovía en la ciudad de Córdoba y también en algunas zonas de la provincia. Y el granizo, ¿no? El granizo que era impactante. Primero, por la cantidad que cayó y por lo grande que era cada una de las bolas de granizo que caían sobre la tierra. Y también fuertes, pero fuertes precipitaciones afectaron el Valle de Punilla. Esteban, exactamente la misma zona que en el invierno pasado, en la primavera pasada, recuerdan, fue azotado por los incendios forestales. Aquí estamos viendo, se vio que el río Cosquín creció unos 3 metros a su altura y aumentó notablemente su caudal, como pueden ver. Y esto provocó inundaciones en toda la zona. Y las localidades que sufrieron la crecida fueron sobre todo esto, fueron Cosquín, fueron La Falda, que está ahí nomás. Mi ciudad. Tu ciudad. Mi ciudad, La Falda. Vaya hermoso, también está ahí nomás. Sí, pegadito. Está ahí, está ahí pegado. Bueno, varias personas tuvieron que dejar sus viviendas, las personas que estaban cercanas a los ríos, al arroyo, bueno, tuvieron que ser todas evacuadas. Y la correntada también se llevó un vehículo, ¿no? Estamos viendo el vehículo ahí en La Falda, en la que, por suerte, bueno, sus ocupantes llegaron a alcanzar, justo a salir, ¿no? Bueno, también tenemos que decir que las ráfagas de viento fueron intensas en todos estos lugares que hemos mostrado. Y ahora estamos en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo. El granizo intenso, parecía que caían pelotas de golf. Seguramente Tunic Coleman acá saca su palo y empieza a jugar. Y la intensidad, ¿no? Cayó mucho granizo, las lluvias fueron intensas. Por supuesto, los vecinos, rápido corriendo a los autos para protegerlos. Y de esta manera, también era azotado por este temporal en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.